Hace mucho tiempo en la Amazonia peruana mis descendientes me contaban historias inexplicables que ocurrieron durante su vida. Antes de que yo naciera mis bisabuelos en el año 1918 vivían muy felices, donde reinaba el amor. Como no era de extrañar que siempre en la selva se escuchaba rumores de pobladores que decían que se encontraban con seres espeluznantes que asustaban a las personas. Una vez mis parientes tuvieron una noche de terror, cuando se celebraba la fiesta del carnaval. No sabían lo que iba a ocurrir porque a lo lejos se escuchaban tambores flautas sonar como si estuvieran celebrando a lo grande. Subieron con una escalera al techo de la casa para ver que es lo que ocurría pero se dieron cuenta que no eran personas comunes sino eran chullachakis nombre que se da un enano con apariencia diabólica y no solo eso se divisaba desde el techo sino que se venían gigantes bailar al son de la música. Se escondieron con la impresión al ver todo esto, pensaron en cómo salir de esto, ya eran las 12.00 pm cuando los chullachakis rodearon la casa y trataron de subir, en ese instante quitaron la escalera impidiendo que subieran, esa noche no durmieron hasta el amanecer. Fue una experiencia terrorífica. ¿Qué serán esos seres? ¿Son producto de la imaginación o es una realidad? Yo siento que esta historia es cierta.